para que le des valorar a esto y como esta es el OnlyFans vamos a fumar ya olvídate que no vamos a fumar vamos a fumar aquí porque esta es el OnlyFans vamos a fumar aquí este baroncito ya esta bien sometido esta sometido donde quedamos nosotros a los brothers les decimos varones estos son varones, varones sometidos varones que estan bien vestidos camisa por dentro apretado con un buen maro apretadito esta horrible we nos dirigimos a un día que tienen Rolls Royce tienen Lamborghini tienen los carros mas caros que vamos a ver que carros queremos cuando nos llegan los peoros millones pues sacar el carrito ya nosotros estamos cuadrando ya cual es el carro que queremos ustedes saben vamos camino a Isla Verde vamos a una vueltita por Isla Verde vamos a coger la musa de Isla Verde cogemos la musa de Isla Verde nos paramos ahí en el mocho compámonos para Gus compámonos para Gus en el mocho y nos seguimos para el garaje que mas tarde vamos para el estudio a grabar así que pendiente al día de hoy que va a haber música hoy envuelta en Rolls Royce en Rolls Royce hoy es un día especial en Rolls Royce ando con Ramon RKO ando con Tutin 4x7 Tutin John Paso 4x7 en la cámara el hombre el camarógrafo más sabio el camarógrafo más sabio eso lo aprendió de ti la sabiduría izquierda yo lo aprendí de Jesús y tú lo aprendiste de mí aprendiste de Jesús porque me entienden que tenemos el mismo maestro tu maestro es tu maestro amén y quien elija su mentor define su futuro yo escogí a Jesús como maestro así que tú escoges tu maestro y tu maestro va a definir tu futuro dice el que yo el mentor tu maestro eso mismo yo tengo Jesús pero todavía tengo otros cuantos yo tengo a mi papá tengo a unos cuantos ancianos en el evangelio que son mis mentores tú sabes hombres de sabiduría ancianos tú sabes tú sabes los viejos aprendiendo los viejos siempre para poder no podamos botar esencia podamos ensuciar el planeta quita un vasito o algo para botar la semilla o aquí me muerla o aquí me muerla dame ese vasito mi amor dame esa tapita esa tapita esa tapita tú sabes ¿no hay un perfumito por ahí? es un perfumito está macato es un perfumito es un perfumito es un perfumito rico es un perfumito rico con agua de bulgari con agua de bulgari con agua de bulgari con agua de bulgari si me gusta muy bueno lo compro es cuando me haya hinchado porque ya me llegan los millones me voy a poner unos cuantos pulgari y esto llega a los millones viene ah que me arriba vienen los billones por ahí porque yo tengo una oferta para apoyar yo les conté que es una oferta billonaria billonaria yo no estoy chisteando yo no te meto la feca porque yo soy un siervo del señor yo soy un siervo del señor y yo no puedo mentir la mentira no va conmigo la madre de la feca no va conmigo lo fantasma no va conmigo si yo te digo que voy a hacer esto es porque lo tengo en mente hacerlo lo estoy diciendo porque estaba a punto de ejecutar la movida no va conmigo no va conmigo no va conmigo impredecible impredecible totalmente le hablaba con los cristianos la culpa de irme fumando para estar en mi vida la biblia dice que el que haga un hermano regrese a ese error se le perdona multitud de pecados que te quiero decir siervo que en todo caso fumarme de esto llega a ser un pecado siervo que se que no lo es yo estoy perdonado por él porque yo estoy haciendo que muchos hermanos regresen de sus pecados y de sus errores porque todos los que andan conmigo nada más tiene una mujer ahhh los que andan contigo no están así no los tienes derechitos porque yo no están derechitos así que si tu eres mujer y si tu sabes que tu hombre anda conmigo tu hombre está derechito porque yo no pertene yo no yo no apoyo la infidelidad ni apoyo las dobles mujeres ni apoyo la poligamia yo apoyo que tu tengas una sola mujer como dice Jesús normal o no es así el que yo como el libro mandarla si en algún momento yo me salgo del libro en algo de lo que hago o algo de lo que digo díganmelo rápido que yo me enderezo me enderezo como un baroncito y me someto a lo que diga la palabra usted a mí hábleme con biblia usted a mí me habla con biblia usted habla mi lenguaje si usted no habla biblia usted no habla mi lenguaje usted tiene que aprender a hablar mi lenguaje para hablar como yo y ese lenguaje está en la palabra de Dios si yo no fuera por la palabra de Dios y yo no fuera yo no tuviera mira esta cabecita pues esta cabecita será por la palabra de Dios porque el Señor me da esta cabecita pero si tú no le ves de la palabra de Dios a esta cabecita esta cabecita nunca aprende nunca aprende tú puedes aprender un par de cosas en la vida por los cantazos pero hay muchos cantazos que te pueden evitar si lees la biblia yo adelanté mucho camino adelanté mucho camino con la palabra de Dios llegué a mucha sabiduría gracias a la palabra de Dios y gracias a los cuentos de la palabra de Dios a las historias yo adquiero mucha sabiduría nos vamos a seguir dando una vuelta por aquí ya les conté como va a ser el día así que pendiente tú ting tú ting